¿Qué es la finca de la finca? La finca que nos prestaron los compañeros del proyecto hemos levantado esta finca, la hemos sembrado completa, ya hemos tenido varias producciones y dentro de las producciones que hemos tenido con buenos rendimientos ya hemos alcanzado cifras buenas en el frijol con un total de 30 quintales por hectárea. Calabaza, hemos sembrado una hectárea de calabaza alcanzando por lo menos 600 quintales de calabaza. El boniato tendremos un rendimiento por cordel de 22 quintales por cordel de boniato. Hoy aquí nos encontramos una siembra de Quimobó que está muy bonito, Quimobó está muy bueno, recién empieza su producción. La bichuela nos está dando un rendimiento también promedio muy bueno y entonces decidimos también que fuera el autoconsumo del Poder Popular Municipal que bastante falta le hace. El objetivo de nosotros es bajar los precios y hasta ahora estamos cumpliendo con eso, nos va bien con eso, también con esos precios porque no son precios en realidad tan bajos como se desea tener, pero sí son los precios que fijó el Consejo de la Administración y con esos precios creo que nos está yendo bien. Debería todo el mundo tomar este ejemplo de bajar un poco los precios y creo que sería sabio y sería bueno para todo el mundo que los precios tuvieran un poquito más asequibles a la población, que nos dedicamos a vender nuestras propias producciones y la otra parte de la producción, ese excedente de la producción va directamente a lo que es la alimenticia, va directo a lo que es acopio, al SAF de la comunidad, va directo a la escuela. Es decir que tenemos una cantidad de lugares donde nosotros tributamos nuestras producciones. Aparte del proyecto CIDER nosotros estamos vinculados a la CPA porque cada usufructuario del 259-300 está vinculado a una forma productiva y nosotros estamos vinculados a la CPA Mártir al Vado. ¿Qué sucede con la vinculación de la Mártir al Vado? Nosotros vendemos en un punto de venta y todo lo que vendemos es una declaración jurada hacia la plataforma productiva que se llama CPA Mártir al Vado. Entonces declaramos nuestra producción y hacemos el tributo por la misma Mártir al Vado. Y es un proyecto que gracias a él, esta finca ha podido florecer de nuevo y gracias al proyecto los trabajadores siguen cobrando su salario, gracias al proyecto hemos bajado los precios y gracias al proyecto vamos a seguir adelante con esto.